En una ram colorada se anda paseando un amigo Alegre y trabajador, respetado y conocido Luis Brías Vázquez es un hombre a quien le canto el corrido Él siempre vino de abajo, luchando contra la vida Logró estudiar su carrera y un día se recibía de licenciado en derecho Y a los mochis se venía Apoyado por sus padres, conocidos comerciantes Luis Brías tiene su padre, su madre, Consuelo Vázquez Dándole buenos consejos pa' que él saliera adelante Hoy tiene su propia empresa Es todo un hombre de bien Conocido en California y en Sinaloa también Tres tiendas de importaciones, Sagitario el signo de Enamorado de mi modo, toda la vida lo ha sido Las mujeres lo prefieren, tal vez será por su modo Él quiere mucho a su esposa, la cuida más que a un tesoro Cuando anda con sus amigos, recuerda mucho a un cuñado Rafael Lizárraga muerto, fue acribillado a balazos En calles de Mazatlán, su cuerpo quedó tirado Se despide el compa Luis En su linda camioneta Seguro va pa' cuantillos, a tomarse unas cervezas Junto con su compa Chuy, luego a su empresa regresa En pieza En cuanto a la espera Gracias.